Es el Michi de los ojos tristes Y me hace gracia Vamos allá No, no, no No digas eso No digas eso Oh, que Se escapa la muñeca maldita Mejor conocida como Anabel Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto El 2021 está como Sujétame covata Al 2020 Héroe 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 Completamente héroe Dios Bonito viernes Bonito viernes Acabo de ver este episodio ¿Eh? Ay, ay, por Dios ¿Qué fue lo que pasó? Chicos, no me lo vas a creer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Hostia, qué guapo Es bellísimo Bellísimo Si una chica te gusta Díselo Y verás cómo te hará caso A mí siempre me funciona Cristiano Ronaldo Claro, ya No te jode Claro Ay, qué pasa No existe edad para el amor El amor puede cruzar fronteras El amor El amor No, de cárde ser El amor El amor De cárde ser Espero que se refiera A la del pelo negro No al bebé Romeo y su nieta Oh, Dios mío Eso es maldad Uyuyuyuy ¿Cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué dices? Es verdad No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero Ay, Dios mío A ver, espera Espera un segundo Lo siento por palabras del vídeo Pero ¿Os dais cuenta que la gente Cree más En una muñeca diabólica Que mata gente Que en un virus? Dice El cubrebocas O sea, ¿para qué? Con mi rosario Ya está Dios de mi lado ¿Lo oyes, perra? Anabel Espero que Anabel Use Espero que Anabel Utilice Tapabocas Espero que sí Y voy a encontrar Pero nadie pregunta ¿Cómo está Anabel? Pero la verdadera pregunta es ¿Podrán Mugi y Tiro al Blanco pisar a salvo? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Y en seis semanas No hemos visto a un solo muchacho Hasta ustedes lucen sexy Otakus ¡Aprovecha el bug! Aprovecha el bug ¡Tiro hermano se ve que es una persona seria! ¡Mi hermano! ¡Mientras tanto! ¡Listo! Vamos a pelear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se armen! 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 ¿Qué es eso? ¡Un pendejo! ¡Aaah! Iron Man ¡Aaah! ¡Capitán Palillo! ¡Hostia! ¿Qué pasó, Capitán Palillo, eh? En la ciudad Joder, tío, no tiene ni una curva ese hombre Y denle al hombre un... Comida ¿Qué? ¿Comida? Encontré al chico de mis sueños Tiene los mismos gustos musicales que yo ¿Ah, sí? Metal Y rap Hogar Mi casa está para allá Tu mamá vende papaya Tu tía vende papaya ¿Qué? Tu familia hace jugo ¿Qué? ¿Por qué? Salto de 1,85 Y cocina bien Demasiado Quizá demasiado El único problema Es que tiene 12 ¿Tiene 12? Oh Mujer, 17 años Ah, bueno Vaya, vaya A ver Los dos son legales Que hagan lo que quieran Lo pediré en un par de días Me va a cargar la otra Si sigue hablando Y cada palabra Te va a dar todo ánimo En la casa Los dos son menores de edad En teoría No hay nada malo En teoría Hoy debemos todos protegernos mejor Ah Ahora ya entendí Ah Tú y yo así, amor No sé tú, piénsalo Amor del bueno, chicos Amor del bueno Qué asco No, por favor Ya no más Qué puto asco Oh Papá, tengo miedo El teléfono Ya venga El chapo Al ver que el Anabel Ya se escapó Y él todavía no Pfff A tu colonia no llega ni el agua Y ya crees que Anabel Va a ir a jalarte las patas Tú no hablas mucho Tus palabras me quedan profundamente Vale, lo he entendido media hora después No había entendido nada Oh Uh Qué guapo Eh, está burrao, eh Yo tuve que verlo dos veces, chicos Tuve que verlo dos veces Los ilusionistas Dos Anabel llega a México Muchos memes de Anabel, eh, Hugo Más que de Corona No sé Juan Flores Ibáñez Aquí disfrutando del aire libre Ya que en cuatro años estaremos encerrados Fue publicado el 26 de diciembre del 2016 ¿Qué? ¿Aunque qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Vienen del futuro, eh He visto muchas cosas de estas Supongo que son todas mentiras No he hecho nada de provecho En 28 años Me recuerdo a mí Mi mamá Dice Pedo Yo Si viniera Pedo, ¿podría hacer esto? Si no Supongo que sí Ah, supongo que sí Papi ¿Me pasas la sal? Mi suegro Y yo Que feo A mí no me gusta nada de eso de papi Yo soy boss, LaGear Yo soy boss, LaGear Yo soy boss, LaGear Yo soy boss, LaGear Que horrible Yo Mi novio Amor, mírate al espejo Yo Ya mi novio Así de fea sería mi vida sin ti Tal cual Por favor, tal cual ¿Por qué los hombres vivirán menos? No lo sé, son brutos Hombres Te voy a preguntar algo Pero responde sinceramente Ya, te has caído del cielo Ay, qué romántico No, no, te las veas Exacto ¿Qué dijiste, güey? No te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime Y en otras noticias random Va a morir Maestro regala televisores a sus alumnos Para que puedan tomar las clases virtuales Soy fan de este hombre Qué rico Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Oye, pero bueno Qué hermosa mi novia Me encantas, corazón, corazón Qué guapa mi exnovia Miren el tamaño de esos huevos Vamos con el meme final Si es que hay No hay Sí que hay No, hombre Espero que os haya gustado Que os hayáis suscrito Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!